El principal motivo de esa denuncia es para informarle que la persona que accidentó a mi hermano el día de ayer fue otra persona de funcionario público, él trabaja en la red salud, pues como ya hemos investigado nosotros mismos porque no hemos recibido ayuda de más nadie, la persona se llama Hernando Pérez Tobar, tenemos el número de cédula de la persona, el número de celular, la dirección de la casa, él vive en la carrera 23, número 21 con 45 en un edificio, pues aquí estamos en el lugar donde está el vehículo, en el lugar donde está el vehículo que fue accidentado y tenemos también videos donde la persona ya viene como con una persona para arreglar el vehículo, entonces pues esas son las cosas que yo principalmente quiero mencionar hoy, porque pues en cualquier momento él saca el vehículo y queda todo totalmente normal y aquí no ha pasado nada y pues esa tampoco es la idea, sí, en el hospital está mi hermano muriendo por esta cuestión, por este accidente y la persona que lo accidentó pues está normal, sin ninguna denuncia, sin ningún, ni siquiera nos ha dado la cara de las cosas, ni siquiera nos ha llamado a ver en qué puede colaborar, simplemente se borró, logramos obtener los datos pues porque nos han ayudado, pero ahora ya no, ya no, ya el Facebook lo eliminó, el Instagram también lo eliminó, no tenemos nada absolutamente del señor, entonces eso es lo que queremos pues denunciar. ¿La persona aparece en el RUN a nombre de propietario del vehículo? Sí, sí señor, ya tenemos también un documento del RUN donde aparece él como propietario del vehículo con esas mismas placas.